Liderar no se trata de poseer un talismán, Violet. Es sobrehacer lo correcto. Tener esperanza. Y tener confianza. Y valor. Empatía. Gentileza. Y no te olvides de la creatividad. Tú demostraste tener todo eso. ¿Está bien? ¡Sí lo haré! ¡Lideraré cumbre luz de estrella! ¡Sí! ¡No lo podíamos sentir! ¿Ahora qué? ¿Cómo se irán a casa?